En la historia de la República Dominicana, el único líder que ha sido capaz de desafiar el Estadio Olímpico y ha prometido tener el próximo domingo más de 200.000 personas es Leonel Fernández. Y hoy el problema de nosotros no es la 200.000 personas, el problema de nosotros es que necesitamos guaguas para atraer gente de todo el país. A cada una de las personas que coordinan en las 31 provincias y el Distrito Nacional, se nos ha dicho que tienen que buscar guaguas donde haya para poder meter la gente porque no hay posibilidad de más recursos. Y nosotros estamos buscando recursos para meter en las guaguas. En una asamblea que hubo el pasado lunes, ahí cada una de las provincias pidió entre 50 y 100 guaguas más.